Muy buenas a todos Aquí perseguimos por el let's play del That's all prepared to die La aventura es de Paki La no-muerta elegida Y continuamos después de matar a Artoria Por el municipio de Ulacile Ulacile, ¿sabes? ¿Qué eres? ¿Cabeza de calabaza? El habitante de la ciudad De Ulacile Ulacile No sé, ¿sabes? Ulacile 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 No hay objetos Y creo que me han visto algo porque he escuchado Ah, no, vale, que son esos de ahí Si hay objetos, vas Hombre, ya me imagino Ua Tienes las manos en las manos de Piccolo Si, es que están Mutados Pues el aviso Tienes las manos en la автомобilización Que pesубD Que seas jug libre blank Es una Censión Supongo que hay atajos ¿No? Si Bueno Siempre Esas cosas son atajos, así que sí, le voy a hacer atajos. Aquí vienen los picolos, aquí. Toma, toma. Toma, toma. Y aquí donde hay... ...piromancias oscuras. Mira el juego, se lo inventaron. Son piromancias, pero que hacen daño físico, en vez de daño mágico. Pero escala con la magia, ¿no? Escala con la llama. Para atacar. De piromancia. Oh, 6, 6, 6. Tú eres muy raro. ¿Qué? Eres la maga. Tú eres muy raro. El mago de la zona. Yo a bicho eso que veo, un botán muy potente, le meto con las dos manos en el ataque, ese hachazo... Pues ya decía yo. Yo creo que esto está muy solo. ¿Cómo? Una cosa. Vale, yo no tengo esto. Para ahí teniendo la emboscada. Pongo que lo dejas por la escalera y por aquí... ...lojetillo como mucho. Bueno, vamos a subir. Y abajo de todo tonto de eso. Bueno, y baja por ahí. Mierda, ¿a dónde es? No, no sé. Pero ya que está ahí. He acabado un punto de vida, tío. ¿Llegará? Ahí abajo sí. Pero... O te pegará un calzazo. Si yo he mirado... ...pal otro lado, ¿no? No, yo qué sé. Eh, pero ya que está ahí. Me voy a dar la vuelta. Oh, ya está. Tota, que me empecé. Me caí eran 5.000 armas nada más. ¿Para por aquí o por aquí? Oh. Que se haga la luz. Vale. Ya sabes qué hace, ¿no? Ilumina cosas. Con tu calavera. Sí, sí. Por eso ilumina cosas. Púsela. ¿Para qué? ¿Ahí? Sí. Eh. Hay que tener una linterna. Ya, ya. Creo que... Me vale un poco nada. ¿Lo has visto? Nueva mecánica. Nueva mecánica. Supongo que es un amigo porque si no... Bueno, el juego es muy cabrón. Sí, amigo. Vale. Colgante de plata. ¿Qué hace? Eso lo usa... Y mientras está usando... Como si fuera un ataque, ¿vale? El bloquea la magia. Oh. No es de un uso, eh. Uso continuado. Como un escudito. Sí. Pero en vez de darle al botón de... Golpe, eh. Da al botón de objeto. Básicamente. Eh, cabrones. ¿Por qué? ¿Porque han saqueado los cofres? ¿Porque han saqueado los cofres? ¿Voy? Esfera oscura. ¿Es una magia o piromancia oscura? No lo sé. Porque también te da magia oscura en el juego. Bueno, en el juego. En la zona. Hola. Talla 200. ¿Por qué sirve? Ese es un objeto que lo usa. Lo tira solo y pone... Sorry. Pero así, con una voz súper ronca en plan... Sorry. No, eh. I'm sorry. ¿Te lo sirve para eso? Sí. Para comunicarte. Eh... Pues vale, ¿no? Muy bien. ¿Otra vez? Para comunicarte con los jugadores. Como no puede hablar realmente con el jugador... Pues eh... I'm sorry. Otra dice... Very good. Pero es decir, en plan súper desganado, ¿vale? Pues mira tú, que bien. Oh, mira. Ha llegado. Hay un sitio, creo. ¿Sí? Ahora la parte de arriba. Este juego lo que le falta es un mapa. Eh... Ya he... Salta por... Para delante... No, para atrás. Es tu personaje. ¿Dónde? A ver, pavolo, otra vez... Eh, eso. Y ya vuelve por el otro sitio... Sí. Al juego le falta un mapito, tío. Mmm... ¿Qué si le pone un mapa más fácil? Mmm... ¿Y dejarse tan coñazo? Mmm... Yo qué sé, que no ha pasado ya que se descubra no sé que los polteros o algo así. Yo qué sé, para estas partes que ya vienen vistas... Pues no tiene tanto de amor y demás, es que... Mmm... Es por eso, un poco coñazo. Vale, ahora bajo por aquí, que no había bajado. Esta es la zona de... De verdad. Vamos a decirlo de alguna manera. Vale, ahora hay que tener cuidado con el puente, porque esto... No carbura mucho. Hombre, no escató. Hombre, no escató un cofre. Yo estaba muy solo ahí. A mí no me engañes. ¡Mierda! Vale. ¡Uy! El Uy es porque... Lo ves... Es... No sé... Algo sincera. O sea... El cofre ahí en medio y yo se pedía... Agatito meterle un... Un leñazo. ¿Verdad? Vale. Por aquí. Mmm... No sé. No sé. Qué... Dienes que haberle... Pegado... Bien. Ahí está grande. Oye... Un mago. Eso es más qué... Ahí está. Uy, no se instaleó lío de puta. Te recarga. Ah... Malo que te empuja. Si, pero si te empuja... Para atrás. No pasa nada. No pasa nada, Rosel. Que culo otro. Así dan mierda armas enemigos. Mmm. Uy. Uff. Hostia. De este que... Bueno, o no. Claro, porque la cabeza la tienen pendiente. Para que vea la oscuridad. Edición de rayo X. Mmm. Eh. Basura. O basura. Basura. Piso arriba, vale. ¿Tú quieres ferita? Si, si. Ahí hay otro. Ahí hay a la izquierda de la escaleta. Hay otro. Es un huevo. Están locurando. Realmente solo tienes que matarte al mago. ¿Es ese? ¿Es el mago? Creo que sí. No se tira. No se tira. Hombre, si no... Te ves los de allí. No se tira el mago. Estoy. No se tira el mago. No se tira el mago. Que te sale el mago de que te pierdas y los enemigos no hacen daño. El mago, el que... Vamos a jugar. Quiero que nos van a venir para allá. Pues ya está. ¡Mierda! Otro mago. Ese mago ya es más por culero, porque está rodeado... Sí. Hombre, corres tía para adelante... ...y te corres tías para atrás para que venga el otro. Ay, ay, eso. A ver si me ha dejado. Vale, pecha. ¡Uf! Me has pegado justo cuando el tío va a atacar. Perfecto. ¡Niebla oscura! Un momentito... Hombre, ya había un objeto. Vale, no sé por dónde. Por ahí. ¿No está acá ahí, no? No, no. Almita. Alma de giro. Mira, un ojo. Sí, una puerta. Sí. Sí. Ah, por donde llovían... Ah, me hubieras tonto. Exacto. No, no. Toma. Mmm. Vol... ¿Pero un cofre? ¿Dónde? ¿Aquí enfrente? ¿Aquí está? ¿Dónde? Sí, pero no puedo llegar. Pega la pared. Sí, pero igual le pegas la pared. Y es un camino oculto. ¿Cómo no quedas bien? ¿Qué? ¿Por qué? Aquí ya la mecánica de peca ya no vale. Pero supongo que sí será por el hecho de que es chunguillo de llegar. ¡Ah! Eh, está colado. Bueno, me quiere tirar. Para llegar antes. Pues ya está. Está buscando un sitio para tirarme sin quitarme mucha vida pero mira. Ah, va, lío. Ha colado. No pasa nada. Vamos por aquí. Ni nada. Si hay un puente. Muerte, destrucción. Eh, está caído. Si te das cuenta. Es un edificio... Sí, 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 sí. ...tumbado. Ese es un puente, ¿verdad? Sí. Vale, es el puente que la he emboscado. Oh. ¿Pensó? Atajo. Será... ...justamente... Ahí, ¿no? Sí. Sí, al principio. No me estoy atajado, macho. Ahí está la hoguerita, ¿eh? Un poquito más adelante... Un poco más arriba, vale. Vale, eh. Te paso. Por tanto no matar a los cuatro tontos que quieren. Que se me parecen. Oh, mandó una humanidad. Sí. Ha sido un ratín. Pues nada, ahí se queda. Sí. Pero como nada más que te hace humana. O humano. Y si, aquí hay una emboscada. Porque está todo lleno de... ...magos. Y también te vienen los tontos este para... ...defender a los magos. A ver. Ah, puta. Te ha dado el culete. Qué mierda. No van a avanzar. Realmente. Ah, pues sí. No deberían avanzar porque es una... ...emboscada. Y eso de que... ...tú tienes que avanzar para que te maten. Mierda. No. No, no. Quizás... ...puntería. Ahí está. No ha tenido puntería la... ...la maga esa. Por culo. Yo quiero que es maga porque aquí es el falquito. ...guito. Ese es el miniboss de la zona, tiene el miniboss que más fuerte es lo normal y está, eso. ¿Es una...? ¿Un igual? Más o menos... No está, no, un toque más de esto es tan oscuro, ¿eh? Mil... Me haces una gota de malla. No, 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 no. Se me instruir. Iiiiii. Iiiiii. Ya está. Si, parece que así. Otro ascenso. Tia. Un colega Eso estaba trucado Tenía regaliz Estaba trucado Creo que nos hemos dejado Una llave ¿Dónde? Si más o menos creo que he explorado Es que me suena que A partir de aquí ya no está la llave Que yo estaba buscando, que estaba en el otro lado Es un noveno, ¿no? Sí Porque esto ya es otra zona Y creo que la llave se encontraba en la otra zona Para abrir a A A la torre que yo te he dicho Sí, la torre que yo te he dicho Que te digo, ahí había un colega Esa llave Que estaba en la zona anterior He irritado como humano Y te avivo Pues ya está ¿Tú que usas la lamparita? No, me voy a ver igual Me voy a ver igual De mal Es que esto literalmente es el abismo Aquí los enemigos son muy graciosos Bueno Los enemigos nuevos, ¿vale? Porque están los enemigos de toda la vida Una carta Están los enemigos con los brazos que tú dices de Piccolo Y los nuevos que son humanidades Y Pico se te ha salvado Tengo una carta oscura La más que aquí usan, vaya Y le han dado a atrás Supongo que te faltarán si Un hoy Bueno, por las piedras Hasta que brillen Sí, pero por el palante no ve nada Ah, mira, si es bien Hay una El camino por ahí Hostia, que susto me ha dado, macho Me ha dado por mirar por el hecho de explorar Y me encuentro el bicharraco ese ¿Quién a más que estaba ahí? Ojo puta, que susto me ha dado Se susto por la impresión De esto el bicharraco es de lo que va a hacer Ahí está Oh Las humanidades ¿Y se suelta a humanidades? Obviamente Aquí se barmean las humanidades Realmente Porque se suelta más que las ratas Las ratas son muy ratas Yo sí Te acercan a ti y quitan bastante Creo que quitan bastante Esto como los mato Te acercan y te tocan en sí No te atacan Ellos te quieren tocar Para que te haga buena idea ¿Vale? ¡Wow! No me ha quitado vida No, porque está el suelo Está el suelo bonito ¿No? ¿Qué hago? Mira Sigue a esta gata La gata del bosque Parece una rata Pero bueno Quiere que la siga Básicamente Siempre hay que matar esto ¿No? Como digo yo Sí, te molestan Sí Es que no sé Si me van a pegar o no Hombre No te pegan Te toca Bueno, pero Que hace daño eso ¿No? Sí Pues ya está Por eso Hay que matarla Sigue la rata La rata La gata Ya me has comido la gata Creo que es que era algún Un... Sí Es que parece una rata Una rata blanca Un atajo, ¿no? Sí Vamos a activarlo ¿A dónde coño me lleva esto? Yo Hostia No existe Si sube y está alto Y está todo Bosque Ah, mira Ahí está Artorio Ahí está el colega Hostia Pues mira aquí al lado Hostia Vale Ahí está el atajo El atajo del ester Y está el otro atajo Está que cerquita, ¿no? Sí Arriba Creo que te he equivocado El atajo Sí Es el atajo Que usaba O es el bosque Sí Sigue Por ahí camino Es que lo hago para después ¿Es que yo salió de aquí? No, no Ha salido de allí ¿Seguro? Allí enfrente Sigue Ahí ¿Seguro? Sí Ah, vale Sí, sí, sí Tienen toda la misma estructura Esta Sí Sí Ok No Este Este me hiciste a hondo Ese literalmente Te lleva al abismo Y ahora sí A la izquierda Sí, sí Que me está agarrada blanca Ahí ya no Que me mato Es gorda, ¿no? Es el Papa Humanidad Y obviamente Oh, te da gemela ¿Puedes pegarle un hachazo a la pared? Pegarle se puede Pero Vamos a ver Es que aquí no está Aquí no se pega Aquí se ilumina Es que no veo A la gata Se ha perdido Pero la gata te indicaba Que no por detrás Entonces no se Porque te indicaba Para allá Para la derecha Estaba Sí Y la gata Se va ahí Y desapareció No creo Sinceramente Tengo piedras Tengo piedras de esta Esta, ¿no? Usa No creo Pero por probar No O yo que sé Es que si Si seguía la gata Encontraba Al Sif Chico Estás chocando De pie Es que para atrás Porque pensaba que sería ahí Una vez por Otra cosa ¿Para o para arriba? No lo sé ¿Para abajo? No, será que porque enemigos de tu humanidad Es por todo Hacer un nuevo skin Y reciclan Bueno, tienes victoria Es Pero el skin Es por reciclado Es que la atraviesas O la tocas Te daño Déjale daño Uff Si te das cuenta No quito una mierda No te da una mierda De almas 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 ¿A tan almas? 12 20 Llama oscura Es una avión Llama 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 Almas 10 20 Tarda Pero Sería para arriba Porque está Ven llegando Hasta el camino Para arriba Humanidad No se supone que el camino Chorreando por ahí Tío ¿Puedo Cefarme aquí Bien Humanidades? ¿Me tiro por aquí? Es el camino De verdad Porque tiene Me tiro ¿No? Sí Ah, no te chorreas Uy Lumbra menos Bueno, no sirve Lumbra menos Págane Humanidad ¿Qué fue Humanidad Gem mismos Van Quien Que ¿Se ¿Qué jefe era ese? El que te atrajo Esto es una mierda humanidad, pero bueno Pero es porque hay mucho Y su único La única cosa que quita es humanidad ¿Tú ya es que fue el tirón, no? Sí Me parece amigo me dejó para el siguiente, ¿no? Pues... bueno O es que si lo intentara nada, mata Es posible Si me mata ya... También hay que quitarlo Por eso digo, es posible Qué bicho, eh Un bicho Gordo, grande Tenebroso ¿Con cuatro frascos podría hacerlo? Eh... no sé, depende Es mago Es que tengo cuatro frascos Es mago Cuatro Vamos a hacerle un try y si no, pues nada Un intentito, ¿no? Un mago Ya en el siguiente Ya no veo No te empujas O te saltas, no sé muy bien ¿Qué pasa? Vale Te absorbe No, no te absorbe como está Si no Te tira para allá Eso es el jefe ¿No se ve una puta mierda? Se ve El jefe Si, ¿sabéis? Y si cabe, si ilumina un marzo Vale, si sí, si ilumina Vale, si sigue sin un millo ¿Vale? No veis ¡Uff! No veis ¿Gracias? Creo que hay que hacer Producidos ¿De qué? ¡Gracias! ¿Dude? con los layo no me corre no veo es que no veo como siempre has muerto contra Macri, padre de la vida aquí se acaba el video siguiente capítulo lo mataremos pero de mientras pues practicaré puedo decirlo de alguna manera hasta luego espero que os haya gustado el video y me voy a seguir en el capítulo de Dark Souls adiós